Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que traigo es un video un tanto diferente, pero que va muy conmigo y espero que a ustedes les guste y les sea muy útil. Es una reseña y comparación de estos dos perfumes de la marca Halloween. En Colombia se consiguen estos productos importados y obviamente a mayor precio de lo que se conseguiría en España. Estos productos los pueden conseguir en Falabella, Blind y Pepe Ganga. Y si aún no me conoces te pido el favor de que me apoyes suscribiéndote y dejando tu like después de verlo por si te gusta el video, si te gustan este tipo de videos o si te gusta también el maquillaje, tengo muchísimos videos sobre maquillaje y si te gustan cosas sobre el medio ambiente, tengo muchísimos videos sobre el medio ambiente también. Entonces puedes ir a chequear las listas de reproducción que tengo en mi canal por si alguna otra cosa te interesa. Entonces para no hacer esto más largo vamos a comenzar ya. Desde ya les digo no les puedo decir cuál me gusta más porque los dos fueron un regalo. Vamos a empezar con este que es Halloween, Halloween EDT, no sé qué significa, creo que es como la edición, la primera edición, viene en este frasquito así, son 100 mililitros igual que el Halloween Shot. Este no fue en la cajita normal como esta, en esta es la que vienen todos los perfumes, sino que me lo regalaron de un kit de la marca Halloween. El perfume venía aquí, viene un gel para la ducha, una crema para el cuerpo y una versión mini del perfume para llevar a todas partes. No les puedo decir cuánto costó ese kit porque como ya les mencioné fue regalado, entonces pues yo no sé cuánto costó, pero el perfume regularmente cuesta 170 mil pesos colombianos. Aquí les pongo el equivalente en dólares. Ahora vamos a hablar de las notas del perfume. Las notas es la descripción a lo que este perfume huele. Las primeras notas que encontramos con el perfume son magnolias de Casablanca. Estas notas tienen un delicado aroma cítrico y un ligero toque a vainilla, lo que la hace un poquitito más dulce que solo cítrico. También tiene un aroma a muguet, bueno, no sé cómo se diga, muguet, 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 bueno, como sea, el cual tiene una esencia amaderada y dulce a la vez. También tiene notas de tuberosa. Tuberosa es una esencia bien, bien floral, pero dulce a la vez. Y por último, el último... Y el... Dios mío. Y el último aromático que vamos a encontrar en este perfume es la pimienta rosa, la cual también es cítrica y dulce. Entonces, nos podemos hacer una idea general de este perfume en donde no va a ser un dulce extravagante o un dulce bien inundante. La forma en que yo lo describiría ya con mis palabras y mi forma de percibir este olor es que es bien floral, pero con notas un poquitito cítricas y dulces. No es ni más cítrico que dulce, ni más dulce que cítrico. Es como un balance perfecto, pero lo que más sobresale de esta fragancia es que es floral. La duración es de 6 a 7 horas moviéndose y que la gente la perciba. Como les dije, es un perfume floral más que todo y un poquito cítrico y dulce. Y mi recomendación, y para lo que yo más lo he utilizado, es para el día a día, porque es bastante fresco, bastante juvenil. Nada empalagoso, sino como juventud. No sé cómo decirlo. Ahora vamos con el Halloween Shock. Este perfume es exquisito. Es que yo jamás he sido muy fan de las flores, pero este es uno de los únicos olores florales que me han gustado. Yo siempre he sido muy, muy, muy de perfumes dulces, pero así dulces que empalagan. ¿Qué? Entonces yo apenas olí este perfume, me volvió loca. O sea... Vamos a empezar con el precio de Halloween Shock. Este perfume cuesta 180 mil pesos regularmente. Lo pueden encontrar, como ya les dije, Falabella, Pepe Ganga y Blind. Ahora vamos a hablar de las esencias aromáticas que este perfume maneja. Inicialmente está el agua de rosas y tiene un delicado aroma a rosa. Todos hemos olido las rosas, entonces no hay mucha descripción aquí. Lo bueno es que es bastante delicado ese olor, porque yo detesto, detesto el olor a rosas. Entonces... ¡Uy! Casi se me cae. La otra esencia que vamos a encontrar en este perfume es el jazmín. El jazmín tiene un olor bastante dulce, sensual. ¿Por qué sensual? Porque tiene similitud con el efecto de las feromonas. Las feromonas son una hormona que nosotros segregamos, lo cual hace posible la atracción. Por eso es que los olores dulces suelen ser como más coquetos, más sensuales, que los florales, que son más juveniles. También tiene un aroma a violetas. Las violetas tienen un aroma dulce amaderado y floral. Entonces, como pueden ver, algo característico de todas las esencias que maneja este perfume es que tiene dulce, con otros toques de diferentes olores. Por último, tiene esencias de fruta de la pasión o también, como se conoce, maracuyá. La maracuyá, pues tiene notas exóticas, dulces y ácidas. Entonces, ya en mis palabras, como les describiría este olor, es como un poco tipo algodón de azúcar, pero no tan algodón de azúcar. Un poquito floral, si hay que decirlo, pero el dulce es mucho más abundante que lo floral en esta fragancia. La duración es mucho más larga que la del Halloween regular. Este dura de 10 a 12, 13 horas, oliéndose exactamente igual que cuando lo aplicaste. De verdad, tiene una duración maravillosa, pero justamente porque los perfumes dulces permanecen mucho más en la piel que los florales. Este perfume yo lo utilizaría, aunque lo utilizo diario, pero se recomienda mucho utilizar este tipo de perfumes bien fuertes para la noche. Si tienes una fiesta, si tienes una cena, si tienes cualquier cosa así, este tipo de aromas son precisos y perfectos para las reuniones nocturnas. Ahora, para concluir con la reseña de estos dos perfumes, lo único que tengo que decirles es que me súper, hiper, mega encantan los dos. Yo no conocía esta marca, no tenía ni idea de, aparte el nombre me parece genial, Halloween. No tenía ni idea de la existencia hasta una vez que lo vi en Pepe Ganga cuando estaba viendo maquillaje y los vi y dije, qué empaque tan más bonito. Se siente de alta calidad. Algo que sí es importante tener en cuenta del empaque es que esta parte de abajo pues se ve metálica, pero es de plástico. Me voy a echar un poco aquí para que vean cómo es el rocío, es bastante ligero, no muy exagerado, como lo es un splash. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. También si quieres reseñas de más perfumes, yo en serio tengo bastantes coleccionados perfumes. He dejado de comprar tantos perfumes pues por mi intento de disminuir mi consumo masivo. También les puedo hacer un top 5 de mis perfumes favoritos. Si a ti también te gustan los perfumes dulces, te tengo unos que son deliciosos. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, me puedes seguir en todas ellas, los links los vas a encontrar abajito. Entonces recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. ¡Suscríbete al canal!